Andele He revisado el pasado De lo mal que me he portado He sido cabrón Dice vida vago Muchas han tratado Tomar este potro Más no me he dejado Al viejo le he aprendido Que mientras esté vivo Hay que celebrar No importa el motivo Por eso me gusto Brindo por las damas Y por los amigos Así como don Gavir Nunca he entendido razones He sido el villano De mil corazones Vives pa' morirte Y al perder la vida No hay devoluciones Pero que tanto está el tipo Una tol loca de vino Un cincelabras Para mis amigos Cuando no hay dinero Y eres requerido Sea agradecido No tengo necesidad No tengo necesidades De mentirar amistades Vale el corazón No las cantidades Ni arriba o de abajo Yo nunca me rajo Esa no es mi clase Ahora que aquí estoy Ahora que estoy parado Se me vienen pensamientos De los que se fueron Y que me hicieron Hoy me tomo el trago Y miro pa'l cielo Llevo sus recuerdos Ahí quedó cabrón y vago Cabrón y vago Señor Y empezamos Vamos a cantar Una paludita blanca De piquito colorado Ayer yo la vi En las cumbres De Guayá Currucú Currucú Le cantaba el palomito Currucú Currucú Que me volvieras Unidito Pégase un frito Currucú Currucú Blancata, lujita, vuela, vuela por esa pradera Aquí te estaré esperando, aunque de dolor me muera Currucú, currucú, le cantaba el palomito Currucú, currucú, que volviera su vidito Currucú, 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 que volviera su vidito Ahí estaba la paloma, llorando sin descansar Currucú, currucú, le cantaba el palomito Currucú, currucú, que volviera su vidito Currucú, 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 que volviera su vidito Dame tan solo otra oportunidad Es difícil de aceptar Que te diga no te quiero ¿Qué puedo hacer si tú en mi mente estás? Si se volvió realidad Lo que era solo un sueño Yo no pedí quererte tanto Pero ¿qué puedo hacer ya? Si en el corazón no se puede mandar Quiero ser la luz que ve en tus ojos Besar tus labios rojos Que sean para mí Quiero ser el viento que te acaricia El amor de tu vida Que se puedo hacer yo Dame tan solo otra oportunidad Es difícil de aceptar Que te diga no te quiero ¿Qué puedo hacer si tú en mi mente estás? Si se volvió realidad Si se volvió realidad Lo que era solo un sueño Yo no pedí quererte tanto Pero ¿qué puedo hacer si tú en mi mente estás? Si en el corazón no se puede mandar Quiero ser la luz que ve en tus ojos Besar tus labios rojos Que sean para mí Quiero ser el viento que te acaricia El amor de tu vida El amor de tu vida Ese puedo ser yo Música 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 Pasé mucho tiempo buscando un amor Y ahora creo que yo ya lo encontré Sufrí tantas veces viviendo lo peor Espero que tú seas diferente Dame tu alegría Dame tu amor Dame lo que quieras Pero no me des dolor Dame tu alegría Dame tu amor Dame lo que quieras Pero no me des dolor Música Yo viví en tinieblas y perdí la fe Y ahora una luz creo que encontré Sufrí tantas veces viviendo lo peor Espero que tú seas diferente Dame tu alegría Dame tu amor Dame lo que quieras Pero no me des dolor Dame tu alegría Dame tu amor Dame lo que quieras Pero no me des dolor Música Música Y que se escuche un rito Me dicen el asesino por ahí Y dicen me anda buscando la ley Porque maté de manera legal La que borró mi querer Música Música En un momento de celos maté Cegado de sentimiento y dolor Cegado de sentimiento y dolor La que borraba mi honra y mi ser Mi vida y mi corazón Mi vida y mi corazón Música Ya está en el cielo juzgada de Dios Si allá de lo alto si acaso me ves Sabrá la ingrata que tuve razón Sabrá cuánto la duré Música 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 Veinte años que de sentencia me ves Justo 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 voy mi delito a pagar Pero antes quiero venderme También el que me hizo terminar Música Música A la justicia buscándome a mí Mas no me entrego hasta ver la ocasión De ver a el otro que me hizo ir feliz Y abrirle su corazón Música Veinte años que de sentencia me den Con gusto doy mi delito a pagar Pero antes quiero venderme También el que me hizo criminal Música Buenas noches amigos Música Humildemente señores Música Me desprecias porque vivo en barrio pobre Tú bien sabes que son cosas del destino Música No he podido conquistar nada en el mundo Ni los sueños que yo tuve desde niño Tú has vivido Tú has vivido todo el tiempo en loculencia Pero nunca has conocido Pero nunca has conocido un buen cariño Música Pues tus padres descuidaron Pues tus padres descuidaron de tu vida Música Y por eso Y por eso Ni te culpo Ni te río Música Si algún día necesitas de un amigo Ven conmigo Ven conmigo Ven conmigo a donde estoy Y yo te enseño A querer A querer Como a nadie Habías querido Y sabrás Que vivir Y no es solo un sueño Como le hacemos Como le hacemos con la letra Para hacerle una segunda Esle, carnal Esle, mariachi El dinero y la belleza se acaban No me la sé ¿Dónde vamos? Te creías la más bella de la siempre Y ya ves que engañoso es el destino El dinero no borra lo pasado Ni te limpia las cuellas del camino Cuando sola te encuentres abatido Y que te hayan echado al olvido Renegando de lujos y riquezas Desearás en barrio pobre haber nacido Si algún día necesitas de un amigo Ven conmigo a donde estoy Y yo te enseño A querer Como a nadie habías querido Y sabrás Que vivir no es solo un sueño ¡Ay, ay, ay! ¡Compare! Aquí no se equivocamos ¿Por qué? ¡Compare! 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 Y llegó el primer poderoso Después de abrirle su clave Le traigo yo una avioneta Y armas felicidades Que Dios me lo cuide mucho Y se enjumita Y se enjumita ya sabe Y se enjumita ya sabe Y llegó el otro pesado Con armas sofisticadas Con mercitrocas del año Por cierto, todas blindadas Del macho voy con cariño Siento Mamús Siento hubo Alanza Granada Y bar Suene Me cumplo a muchos parientes Me gusta su amistad franca y ahora le doy un territorio También unas botas blancas del gótico y con su amigo Nadie brincará en las francas El valor y la lealtad son como un diamante puro Y si se anda en el negocio, te saca mucho de apuros Y si un pesado es muy bravo Muestro son mal y aseguro De uno que están contentos, amigos aquí en su casa Saben bien que festejamos, soy el jefe de las plazas Me respetan todo el mundo Y la contra que trabaja Su pinche madre Ahí está, compañero Ahí quedó Y empezamos Vamos a cantar todo el volumen esta noche Una palomita blanca De piquito colorado Ayer yo la vivía llorando En las cumbres de un guayán Currucú, currucú Le cantaba el palomito Currucú, currucú Le volvieras unidito Pega seu frito Pega seu frito Blancata, lujita, vuela, vuela por esa pradera Aquí te estaré esperando, aunque de dolor me muera Currucú, currucú, le cantaba el palomito Currucú, currucú, le volviera su vidito En las nombres del Guayamo, muy lejos del malo mar Ahí estaba la paloma, llorando sin descansar Currucú, currucú, le cantaba el palomito Currucú, currucú, que volviera su vidito Casi empezó todo, comenzamos en los barrios Desde abajo y batallando Varias cuadras caminando Cargando el acordeo Pero lo interesante Mi carnavillo pa' delante Siempre tirándole a lo grande Con el talento a los demandes Mi señor Pero nunca nos aguitamos En el centro la rifamos Trabajando en el talón Con puro lobo de la vieja escuela Aprendiendo mañas pa' seguir en la labor Después nos fuimos en un viaje Donde perdimos el tiempo Pero de algo nos sirvió Los dos carnales de la Sani Representando a San Pedro Cumplo el sueño que tuve de este morrón ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Esto es la historia? Estos son dos carnales Esta es mi profesión ¡Ay, ay, 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 ay! Acepta oportunidades Mi señor Ahora ya todos son amigos Solamente se los digo No me olvido de dónde soy Pero hay quienes no me quisieron Ni la vuelta me sacaron Hoy se me arriman solos Las atenciones en la vida Son parejas Ricos, pobres Son las reglas de Dios Los dos carnales de la Sani Representando a San Pedro Cumplo el sueño Que tuve de este morrón Gracias, amigos Por ser parte de esta historia musical llamada Los dos carnales Unos reinos de San Pedro En el metro 1160 Parretera nacional Arturo Garza Treviño Tráfico Cuestro final Depositó su confianza En su carro por ligero En su alma lleva Balancia de estar en Nuevo Taredo Solo Dios presencia el cuadro Esa es la verdad sincera Polo más de ochenta metros Fuera de la carretera Los comandantes Supieron Al hallar lo malherido Era de nuevo Taredo Por la lepra Inconocido Era amigo Era el amigo Y otra vez eso en conflicto Pero en el once sesenta Pagó todos sus delitos Terminaron sus azores Él murió en el hospital Y ante las autoridades Ya no pudo declarar Bailes a la despedida Demostrándoles cariño Así terminó su vida Arturo Garza Treviño En las cumbres De un verde mesquite Tristemente cantaba un fiel Y decía en sus cantares Tan triste Por lo poco que pude entenderle Son sus penas igual que las mías Porque yo que sí supe quererte Sin pensar en que me olvidaría Vuelve, vuelve, vierte mi vida Mirá que sufro Por tu abandono Vuelve, vuelve, prenda querida Por lo pasado Yo te perdono ¡Un bristo Bridge to the battle Bush ¡Un bristo contra el Green! ¡ rico contra el Green! ¡Un bristo contra el Green! ¡Un bristo contra el Green! ¡Un bristo contra el Green! Esperando a que vuelvas conmigo Yo vendré cada noche de luna Aunque sea tu querer mi castigo Todo el plano me mande a la tunda Vuelve, vuelve, viende mi vida Mirá que sufro por tu abandono Vuelve, vuelve, prenda querida Por lo pasado yo te perdono Y hasta aquí Queremos agradecer su presencia Gracias por ser parte de este sueño Gracias por ser parte de este dividir Recuerden que los queremos mucho, bastante Don Lupe Tijerina se despide de ustedes Don Lupe Y recuerden que para ser cadete Tienen que ser Lupe Tijerina Gracias, gracias ¿Cuál están pidiendo por acá? ¿Las tres mujeres? ¿Por acá cuál están pidiendo? ¿Una página más? ¿Dos coronas a mi madre? ¿O vamos a ir un rapidito Porque andamos corto de tiempo? Eso es Simple y sencillamente El papá de todos los cadetes Lupe Tijerina Y cadetes El Hinares Eso Un día 28 de enero ¿Cómo me llena esa fecha? A Don Lamberto Quintero Lo seguía una camioneta Y van con rumbo al salado Nomás a dar una vuelta Pasaron el carrizal Y van tomando cerveza Un compañero Un compañero le dijo No sigue una camioneta Lamberto Sonriendo dijo ¿Qué son las detalletas? Ya cerquita del salado Rojieron dos R15 Ahí dejaron un muerto Enemigo de Lamberto Quisiera que fuera cuento Pero señores Pero señores Es cierto Medie a mi Trabajo before ferro Un hombre fuera de serie, alegre y enamorado Platicando con su novia, él estaba descuidado Cuando unas armas certeras, la vida le ha arrebatado Clínica Santa María, tú vas a ser mi testigo Un día después de esta muerte, vuelven a sonar los tiros Ahí murieron diez hombres, por esos mismos motivos Fuerte que va a tierra blanca, tú que lo viste pasar Recuérdales que al aperto, nunca se podrá olvidar Yo por mi parte aseguro, que hace falta en Culiacán Toda la raíz De mi amor se me llena el alma Cuando no estás a mi lado Empiezo a perder la calma Y me siento desesperado Cuando tú estabas conmigo, la luna brillaba más Y ahora es mi testigo, de mi amarga soledad La madrugada, me sorprende mi desvelo Falto en mi almohada, el perfume de su pelo A Dios le pido licencia, que pueda volverme a ver Ya no soporto tu ausencia, que apenas te fuiste allí Las madrugadas me sorprende en mi desvelo Falta en mi almohada, el perfume de tu pelo Falta en mi almohada, el perfume de tu pelo A Dios le pido licencia, que pueda volverme a ver Ya no soporto tu ausencia, que apenas te fuiste allí Ya no soporto tu ausencia, que apenas te fuiste allí Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias Salieron de madrugada, se oía el canto de los gallos Y van a ser dos tornados, a lo modesto caballos La fiesta se celebraba La fiesta se celebraba Si el canto de los gallos Y van a ser dos tornados, a lo modesto caballos El canto de los gallos Y van a ser dos tornados, a lo modesto caballos Pero le dice a Fabián, dale un trago a José Luis Que beba de semestral, pa' que se sienta feliz Que ahorita no va a llegar, nos vamos a divertir Cuando arribaron al baile, a bailar se dirigieron La muerte andaba en el aire, ellos no la presintieron Como les dijo su padre, cuando del rancho salieron Era mucho de los rivales, viejos rencores surgieron Contando brazos catalés, abrieron todos el pueblo Así matan los cobardes, abrieron todos el pueblo Un viejito solitario, sin esperanza ninguna Cuida el rancho y tres caballos, como toda su fortuna Pa'l panteón de vez en cuando, a visitar las tres tumbas Se fue la aguilaria Como lo había prometido Dijo una ley de la tierra, pa' más soberas cautivo Su destino eran los cielos, los mismo amados carrillos Logró el control de los aires, porque de veras podía Y loteando sus turbinas, de la muerte se reía El hombre gozo a lo grande, mientras le duro la vida Se que en sus cuentas señores, los que acuñan las monedas Veinticinco mil millones, no se ven todos los días Si Jardillo lo logró, es porque lo merecía Lo siento mucho primitos, no podrán extraditarme Hoy para el guamuchilito, me está esperando mi padre Ya pueden dormir tranquilos, los que deseaban mis ángeles El diamante y el cerebro, con el valor formantreo Tal vez por eso Carrillo, era garbanzo de Aquino Amigo de mil pilates y adoración de sus hijos A B727, a gusto volé contigo Se me está prendiendo el foco, echarme un viaje al olvido Y dejarles de tarea, a ver cuando dan conmigo ¡Qué bonito, qué hermoso caballo! Yo compro del vino Mendoza, le hace falta en sus lobos un gallo Con agallas entre muchas cosas Yo cambio ese novio Montero, por lo que ya más bonito en la vida Las cabrillas también el lucero De polia del cerro de la silla Dejaremos que hable nuestras armas Tú pondrás el terreno y la hora Si hace tiempo nos traemos ganas Pues que suene la vieja tambora ¡Al Kevin! ¡Al Javi! ¡Este le parece! ¡Los hermanos de Copa! ¡Ay, ay! Te pareces el novio Montero A la buaje a las seis de la tarde Si te mato me caso de nuevo Con tu viuda que habrá de adorarme Música Ella no en la vida te quiso Me escogió porque yo soy más hombre Sabe bien que la miel no se hizo Pa' los burros por ser orejones Música A las seis de la tarde cayeron Al aguaje dos cuerpos sangrando Por rencillas muy viejas murieron Y el aguaje se ha ido secando Música Una decisión fue tomada Música Y don Arturo era de palabra Que iba a pelearles Estaba claro Música Al puestelo Badina Boato Que se entregaran Nunca hizo caso Música Música Me iba a pensar en los altos Para tocar a un mundo de guachos En cuerna baja Tembló la tierra Por el que iban No era cualquiera Casi por nadie un faltar le iba El don Arturo fue el primero Él dice le puso el pecho a las balas Fueron cayendo uno por oro Sesgo sangreto que me iba el barba Era chalito por la ventana Tampoco se fueron listos El don lo llevamos entre las patas Dicen peguro, otros que siete Él de todos modos nunca la pierde Él lo dice en todo, no les confiere Así es la vida del hombre Cuando te envuelve la vida recia Para no se pierde lo más seguro Todo es incierto y más el futuro Eran palabras de Don Arturo El don lo llevamos entre las patas El don lo llevamos entre las patas No se olvida que soy el hombre Que una vez le dio la mano Cuando la lancha en que andaba Se volvió y se andaba ahogando No me recuerda el pasado Ya tengo mucho dinero Iba en portal contrabando Ahora tengo muy buen puesto Te iba a llevar prisionero Pero te prefiero muerto Sabes que estoy desarmado De eso no tengas pendiente Con morir me había soñado En las manos de un valiente Y que ganara otro grado Que lo hiciera entre esta gente Echó mano a su pistola Matándolo a sangre fría Cayó bien muerto Juan Ramos Y en su rostro se veía Como que se estaba riendo De lo que él nunca creía Luego que ya lo mató Se quedó muy pensativo Y se apuntó al corazón También pegándose un tiro Para qué quiero la vida Si he matado a un gran amigo Ahí no más señores Ánimo viejo Puro final también Hay que ver Saludos Saludos de Tampolipa Saludos de Tampolipa Saludos de Tampolipa Vamos a mandar un saludo Vamos a mandar un saludo muy especial Para el buen amigo El go Fuerte el aplauso Qué bonito detalle Beso Eso Claro que sí Un saludo para los amigos De Reynosa Que nos acompañan esta noche También saludos para el go Para Renato Abrán Que están pidiendo el rogón Y pescadores de Ensenada Claro que sí Los complacemos Ya estamos listos Con la siguiente canción Pero antes Yo quiero recordarles Que estamos grabando Un DVD Así es que queremos Escuchar más escándalo A ver si la gente De Monterrey Sabe gritar Ahí está la cámara Grabando Grabando Así es que todo mundo Si vienes con tu chava O con tu amante No te preocupes Ahí la borramos Le ponemos cuadritos Ok Seguimos con Maldonupe Arránquese de una vez Échale Desengañado estoy Que no me quieres Y obligarte A que me ames Ya no puedo A nadie con mi amor Jamás le ruego Es un capricho Es un capricho Que llevo en el amor Tú te acrometo Porque sabes Que te quiero Y te acrometo Porque sabes Que te adoro Desde una vez Que rogué Ya me decían El rogón Y del tercón Hasta brillo Lo he llevado De no robarle A nadie con mi amor Te aprovecho Y del tercón Y te aprovecho porque sabes que te adoro Desde una vez que rogué ya me decían el robón Y desde entonces a Capricho lo he llevado De no rogarle a nadie con mi amor Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias 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 Esta es otra historia Hasta la gente Cahuila Gracias 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 Debajo del sombrero Gracias 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 La gente de barrera no sabe de traiciones Siempre están a la alerta lo que pueda mandar Las cañas de dorado Conocen la movida La sierra y sus veredas lo han visto trabajar El cuervo bien pendiente sabe de su trabajo Soy balas junto al guacho con confianza y amistad Cuernos para cuidarnos lo verde bien sembrado De respecto al guapo con confianza y amistad Respeta al que respeta si no muy mal te va ¡Ya llego! ¡Ah-oh! ¡Darevela cielo y horas! ¡Vállame compa! ¡Vimo Luis Pujaterin! ¡Vamos Luis Pujaterin! Tienes buenos amigos Consigo traen lealtades Pinos y matorrales Las trocan pa' pasear Estilo reservado De militar la gota Palabra y de respeto, las cañas en su hogar El cabo y compañeros se rozan con la raza Aquí nadie se pasa, le sirven al señor Durango en terreno, cosechan buen veneno Ya saben cómo corre el agua por el río Valera ha respetado, tirante está su ajado El 28 y 29, ya saben su labor Pendientes al equipo, yo no me la complico A la orden se despide, barrera un servidor Cuando que no vuelvo a mi ranchito Mi pueblito ese que me miro crecer De cariño yo le digo San Pedrito Rinconcito de Coahuila mi querés De chiquillo por sus calles me paseaba No me olvido de su gente a todo dar Tengo ganas de ver a mi madrecita De llevarla a la bonita catedral Arriba Coahuila chicas Arriba Monterrey Y no me olvido de su campo y sus praderas Ni tampoco de la nuez ni del nogal No me olvido cuando estábamos chiquillos Nos bañábamos juntos en el canal Los bebidos, las muchachas se pasean En la plaza van en busca del amor Y los hombres pa' comprarles una rosa Se la pasan en la pizca de algodón Y por el dinero de su campo y sus praderas Por sus brechas y labores caminan Las riquezas que tiene esta hermosa tierra Su tesoro más valioso es la mujer Los domingos las muchachas se pasean En la plaza van en busca del amor Y los hombres pa' comprarles una rosa Se la pasan en la pizca de algodón Vamos a echárnosla Seguro que sí Dos coronas a mi madre Al manteón voy a dejar Donde me paso las horas Llorando sin descansar Dos coronas a mi madre Es muy poco para ti Madrecita de mi vida Quisiera quedarme aquí Cada año o día de las madres Es muy triste para mí Cada año o día de las madres Crece más mi amor por ti Aunque sé que es imposible Ya no estarás junto a mí Madrecita de mi vida Nunca me olvido de ti Aquí te dejo estas flores Dos coronas para ti Recordando los momentos Recordando los momentos Que tú me arrullaste a mí Madrecita si me escuchas El otro año vengo aquí A dejarte dos coronas Dos coronas para ti ¡Suscríbete! 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 Salieron de madrugada Se olía el canto de los gallos Y iban a ser dos jornadas A loco de sus caballos La fiesta se celebraba ¿Dónde? ¡Celebrando el cariño! Su padre dio un consejo Cuando a partir se aprestaba Y dentro viene el pellejo Porque la vida se acaba En las palabras del viejo Pero le dice a Fabián Dale un trago a José Luis Que le va de semestral Pa' que se sienta feliz Que ahorita no va a llegar Nos vamos a divertir Cuando arribaron al baile A bailar se dirigieron La muerte andaba en el aire Ellos no la prescindieron Como les dijo su padre Cuando del rancho salieron En el rancho salieron Con los tragos y empoder Berán muchos los rivales Viejos rencores surgieron Con tantos tracos catales, abrieron todos el pueblo Así matan los cobardes, a los tracos del tiempo Un viejito solitario, sin esperanza ninguna Cuida el rancho y tres caballos, como toda su fortuna Va al panteón de vez en cuando, a visitar las tres tumbas Y yo quiero recordarles que esta noche estamos grabando en vivo Un DVD que va a quedar para la historia Como nunca se había hecho Don Lupe Tijerina Recordarles sus grandes éxitos, complaciendo a su público Estamos grabando esta noche Un DVD que va a marcar una etapa muy importante en la carrera de Don Lupe Tijerina Y ustedes son testigos y cómplices de esta noche Así es que quiero escuchar un grito bien machín Para recibir la siguiente canción Que yo sé que les va a gustar Porque toda la música de Caete es gracias a Dios Les gusta y estamos completamente agradecidos También queremos mandar un saludo muy especial A Ramón Ayala y sus bravos que a ratito viene con toda su música A toda la gente de cerca, representaciones y cerca music A toda la raza, gracias por su apoyo Y sobre todo a ustedes, ahora si ya estamos listos Primo, ponle play y que se escuche el grito machín Estos serán los amigos que venían de Matinín Que por no venirse de Oquis, robaron Juan a Cedir Ellos traían dos caballos, un oscuro y un jovero En los oscuro cargan ropa y en el jodero el dinero También traigan maquinaria y muy buenas baterías Para desclamar los rienes y hacer los cancios de día Martín le dice a José Vamos a robar el tren, no te pongas amarillo Vamos a robar el tren, que viene de verme guío Amarillo no me pongo, amarillo es mi color He robado trenes grandes y máquinas de vapor Música Válgame el santo niñito, que agarraron a José Música En la esquina del mercado lo ataron y se les fue Música Sería por su buena suerte Que a José no le tocaba Música Gracias por querernos tanto Gracias por llevar la música de cadetes en su mente Pero sobre todo en su corazón Recuerden que los queremos mucho, bastante Seguimos con más, con más de cadetes Vamos a enviar un saludo porque los saludos también son importantes en nuestras presentaciones Sobre todo cuando se trata de este saludo Vamos a mandar un saludo muy especial para la borrega Que en paz descanse, que le gustaba mucho La del rogón compadre Claro que si nos dedicamos a tu compa la borrega con mucho cariño Esta noche vamos a complacerlos Eso es lo que venimos a hacer Y lo que hacemos siempre Porque precisamente complaciéndolos Es como Don Lupe Tijerina agradece Tanto y tanto cariño Que le han dado a lo largo de 34 años de carrera artística Don Lupe Ya estamos listos A lo que venimos Esto es simple y sencillamente Cadetes de Linares ¡Gracias! 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 No, no te preocupes por mi Aquí todo sigue igual Como cuando estabas tu Si, es cierto que no hay calor Ni en la casa hay el olor De tu cuerpo sin igual Ya, ya la fuente se secó El canario ya murió Pero aquí no hay novedad No, no te preocupes por mi Aquí todo sigue igual Como cuando estabas tu Vamos a cantar a todos los tres de esta noche Es cierto que no hay calor Ni en la casa hay el olor Ni en la casa hay el olor Ni en la casa hay el olor Quisiera que me hicieras Quisiera que me hicieras mucha falta Y gritarte que regreses Por aquí no hay novedad No, no te preocupes por mi Aquí todo sigue igual Aquí todo sigue igual Como cuando estabas tu De veras De veras que todo sigue igual Los cuadros huelegan de las paredes Como tu los colocaste Tus satáleas están en su lugar Y hasta tu bata de baño está donde lo pusiste tú Lo único que ha cambiado es el espíritu Ahora, cada vez que lo veo Me reflejo en la figura Con unas sombras profundas bajo mis ojos Y unas arrugas que empiezan a amenizar mi rostro El rostro que tantas veces acariciaste tú Quisiera que me hicieras mucha falta Y gritarte que regreses Pero aquí no hay novedad No, no te preocupes por mi Aquí todo sigue igual Como cuando estabas tú Gracias 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 Esa no Es inútil que vuelvas lo que fue ya no es Es inútil que quieras comenzar otra vez No interrumpas mi vida Ya no te puedo amar Solo sé que a tu boca No la vuelvo a besar Tengo un libro vacío Y lo voy a empezar Tengo sed de caricias Tengo ganas de amar Hoy comienza mi vida Una página más Hoy me enseña la vida Que me quiera yo más La historia de siempre La historia de siempre Un amor que se fue Y yo espero mañana Comenzar otra vez Comenzar otra vez Sin rencor ni temores Quiero vivir en paz Quiero encontrar mi suerte Y no dejarla jamás Quiero encontrar mi suerte Y no dejarla jamás Tengo sed de caricias, tengo ganas de amar, hoy comienza mi vida una página más, hoy me enseña la vida que me quiera yo más. Es la historia de siempre, un amor que se fue, y yo espero mañana comenzar otra vez. Sin rencor ni temores, quiero vivir en paz, quiero encontrar mi suerte y no dejarla jamás. ¡A los originales cadetes de Linares de Don Lupe Tijerina! ¡Venga! Dos coronas a mi madre, al panteón voy a dejar. ¿Dónde me paso las horas, llorando sin descansar? Dos coronas a mi madre, es muy poco para ti. Madrecita de mi vida, quisiera quedarme aquí. Cada año, día de las madres, es muy triste para mí. Cada año, día de las madres, puse más que amor por ti. Aunque sé que es imposible, ya no estarás junto a mí. Madrecita de mi vida, nunca me olvido de ti. Aquí te dejo estas flores, dos coronas para ti. Recordando los momentos, que tú me arrullaste a mí. Recordando los momentos, que tú me arrullaste a mí. Madrecita, si me escuchas, en otro año vengo aquí. A dejarte dos coronas, dos coronas para ti. Aquí te dejo estas flores, dos coronas para ti. Recordando los momentos, que tú me arrullaste a mí. Madrecita, si me escuchas, en otro año vengo aquí. A dejarte dos coronas, dos coronas para ti. Hasta el cielo con mucho cariño, mamacita. El aplauso fuerte, para todas las mamacitas que salen del cielo. Con todo cariño y respeto. No más porque traigo un peso, dicen que no soy el mismo. Señores, no se confundan, me encuentro en el mismo piso. O es que me quieren abajo, para poder ser su amigo. No más porque traigo un peso, dicen que no soy el mismo. Señores, no se confundan, me encuentro en el mismo piso. O es que me quieren abajo, para poder ser su amigo. Me trataron de su perro, llorando muy ofendidos. Pensaron iba a andar siempre, batallando por lo mismo. No presumo de billetes, ni tampoco de ser reno. Pero corriente no soy, todo fue gracias a Dios. A los que me humillaron y me hicieron menos, miren dónde estoy. Y ya ni me quieren hablar, dicen que no soy igual. Me quería avergonchado y en una rectita les pegué un honrón. De los temas que marcan la historia musical norteña. Dentro del catálogo de los temas con excelencia. De todos los cabrones y vagos, señor. He revisado el pasado, de lo mal que me he portado. He sido cabrón, dice amigo vago. Muchas han tratado de amar este potro. Mas no me he dejado. Al viejo le he aprendido, que mientras esté vivo. Hay que celebrar, no importa el motivo. Por eso me gusto, brindo por las amas y por los amigos. Así como Don Gavir, nunca he entendido razones. Te ha sido el villano de mil corazones. Vives pa' morirte, y al perder la vida, no hay devoluciones. Son... Son... ¡Las de San Pedro y las colonias! Orgullo de Pobila. Agradeciendo que hayan estado, y que sigan estando, y que hayan aceptado estos dos banqueteros. Los dos carnales. Son... 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 yo y 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 Gracias.